En esta jornada recibieron revisiones médicas gratuitas los niños, mujeres embarazadas y en periodo de lactancia. Gracias al presidente, al ministro y al gobernador por brindarnos el apoyo de darnos beneficio a través del Instituto Nacional de Nutrición. Soy beneficiaria de lactantes maternas, nos han apoyado mucho con la alimentación de los niños, hemos visto mejoría en su peso y nos han guiado cómo llevar la alimentación, la lactancia materna hasta los seis meses, que es muy importante. Con estas acciones se busca que la mayor cantidad de habitantes se beneficien de los programas sociales que impulsa el gobierno bolivariano. Estamos celebrando el Día Mundial de la Alimentación, donde estamos llevando a cabo peso y talla, desparasitación y vitamina a niños de seis meses a cinco años, como también estamos entregando crema de arroz y vitamina a los lactantes y gestantes de dicha comunidad. Con la ejecución de esta jornada, que forma parte del Plan Nacional de Nutrición, que ejecuta el Ministerio del Poder Popular para la Alimentación, busca mejorar la calidad de vida de los venezolanos y garantizar su salud. Desde el Estado Falcón, Rubén Niperoso, La Noticia.